La primera vez me pasé en la micro, así como harto. Así que tuve que buscar de nuevo bien en el mapa. Como que uno tiene probablemente una imagen así como más monumental de una facultad. No me imaginaba que estaba al lado del súper, ¿cachai? Y claro, después me tuve que volver preguntando, digamos, y llegué hiper mega tarde, así como una hora. Y nadie me guió como en ese momento. Entonces fue como que entré y le pregunté como a la primera persona que vi, como oye, vengo a matricularme, ¿dónde es? Recuerdo que estaba perdida y que fui a preguntar por la sala. Tal vez visualmente el espacio no es tan hospitalario. Hay por lo menos tres espacios, así como claves, claves, claves. Cuarto piso, fundamentalmente como la vista que tiene hacia la cordillera. Creo que debe ser de las mejores vistas, por lo menos después de la lluvia, para ver Santiago. El menú uno siempre fue clave porque ahí está el ágora. Entonces el ágora siempre fue un espacio no solamente para comer, sino que para conversar, para encontrar. Se hacían las asambleas generales. Es el escenario político, digamos. Igual era entretenido, realmente mirar desde ahí arriba como todos los grupos que compartían diferentes cosas. Lo que me gustaba era que fueran formas de caracol las escaleras. Para uno no es tan simple acceder inmediatamente a todas las salas, después uno se acostumbra a... Entonces como que uno está obligado de alguna manera también a conversar con la gente, a tener como un contacto, para poder llegar a los lugares. Pero lo bueno también de ese edificio antiguo, bueno, van a estar en el edificio nuevo que además está 100% temperado. Es ir persiguiendo los espacios temperados, esa era mi meta siempre. En el invierno, abrigarse, o llevar algo bien así como para abrigarse, porque igual se sentía mucho más frío allá. Los míticos días viernes, había dos lugares como emblemáticos. Uno que era el cenicero histórico, digamos, que era un lugar de dulce y de grasa. También está lo que hoy día se denomina Calama o Espacio Cuc, que es la plaza central del campus Juan Gómez Milla. Ahí los viernes, digamos, todos los estudiantes carreteamos. Y también es un lugar, yo recuerdo, de memoria política, de recogimiento, digamos, de conversación, de diálogo. Creo que uno aprende igual o más u otras cosas en las otras experiencias, como las políticas. También la importancia de no restarse de la organización. Eso yo creo que es muy, muy importante, sobre todo la experiencia universitaria. Hace una diferencia estar al día con las cosas que se van organizando en la facultad, de parte de los estudiantes y de parte de otros estamentos, para ser un espacio que a primera vista no es tan bello un lugar propio. Y eso yo creo que es un gran esfuerzo como constante y permanente, que seguramente la facultad nueva también lo va a tener. A pesar de que sea más moderna, más grande, más monumental, ese espacio es susceptible a ser modificado por su comunidad. Bueno, no sé, tenía que estudiar ya como más sola, concentrarme harto. La biblioteca la recomiendo igual totalmente. Siento que es una de las mejores de ahí del campus. La biblioteca en nuestra facultad es particularmente agradable. Creo que un tremendo espacio, con una gente siempre muy dispuesta a colaborar con lo que uno está buscando, con lo que uno está estudiando. Creo que la clave es esencial, es poder vincularse a otros. A otros que ya conozcan la ciudad, la comuna o a otros que estén en las mismas condiciones que uno. Aprovechar los espacios, que son ambientes súper agradables. De repente, si uno quiere hablar más con los amigos y amigas, irse igual a los laditos violas. Hay harto ahí que aprovechar. ¡Gracias!